Se me hizo un señor, un talero vio, no se tiró Al día antes el cuello de sol besó Un salto conquistó mi amor, mi amor tan poco lo volvió Un salto conquistó mi amor, mi amor tan poco lo volvió No se reconoce cuando ha perdido Y si despierta, quedando polla en la marcada Quejándose el rollo de su almohada Con prensa, señores, animada Cuentos que con locura en la clava Que en pétalos renunzan la costada Y si despierta, diciendo que se siente un hombre de vida Muriéndome es una mica burlida Con prensa, señores, vuelvo a mirar Cuentos que con tus brazos la dedican Con besos y canciones la dormida 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 Meda Con besos y canciones la dormida